por la carretera. Las lluvias continúan generando daños en la región mica. La caída de un nuevo huaico terminó por voltear un bus interprovincial a la altura del kilómetro 377 de la Panamericana Sur, en la provincia de Palpa. El conductor del vehículo intentó cruzar una quebrada que se activó por las fuertes lluvias que continúan registrándose en Ica. Tras el accidente, los pasajeros salieron por las ventanas para ponerse a buen recaudo. Ellos fueron auxiliados por otros conductores que transitaban por la carretera. Prácticamente ya no hay pista acá. Integrantes del Cuerpo de Bomberos también ayudaron a evacuar a los pasajeros del bus. 17 personas resultaron con golpes y heridas, por lo que fueron llevadas en ambulancias al Hospital de Apoyo de Palpa. Afortunadamente, no se produjeron víctimas mortales. Este es el tercer vehículo que es arrastrado por los huaicos que han ido debilitando y obstaculizando varios tramos de la carretera Panamericana Sur. El bus de la empresa de transportes Huari tenía como destino Moyendo.